Os voy a contar un poco cómo llegamos a aquí, por qué estamos aquí hoy. Nosotras comenzamos con el proceso de maternidad hace ya un tiempo. Udane y yo, que somos socias de Misteria Colectivo A, cuando aterrizamos en este mundo nos dimos cuenta de que nos faltaba red, que echábamos de menos más textos y más análisis, más voces, más experiencias, desde los feminismos, desde otras compañeras que estuvieran pasando por lo mismo. Y pues con esa necesidad nos propusimos hacer algo, construir algo para remediarlo. Y bueno, con la complicidad de Yuno Fernández comenzamos montando un grupo de personas que en un primer momento la idea era que fuera presencial, pero claro, luego llegó la pandemia y ya nos pasamos al modo online. Y es desde mayo que nos reunimos cada mes. Es un grupo de sostén, es un grupo de compartir, de reflexionar, de intercambiar materiales. Es un grupo bastante potente y creativo. De hecho, bueno, ahora mismo estamos haciendo un fanzine con las experiencias de cada una, con lo que cada una va aportando y además de este proceso grupal, estamos haciendo una serie de entrevistas a maternidades referentes que está llevando Yune Fernández, que es la persona además que moderará la conversación esta tarde. Y estas jornadas también como un espacio para vernos, para intercambiar, para hablar de todos esos temas que se venían repitiendo en el grupo, pero con más personas. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Unos apuntes técnicos. Recordar que es mejor tener el audio apagado para poder entender nuestras voces mejor. Recordar que estamos grabando para luego poder compartir el vídeo con las personas que no han podido estar aquí esta tarde y, como estamos bastantes personas, os invito a pedir la palabra a través del chat, ¿vale? Para que sea, digamos, más ordenado. Y como somos bastantes, pues nos invito a ser sintéticas y podéis bien escribir vuestra pregunta en el chat o bien tomar la palabra. Deciros también que al principio habíamos propuesto hacer la sesión con un pequeño descanso en el medio, pero al final lo que os proponemos es hacer toda la sesión continua. Entonces, ahora daré paso a Yune, iniciarán las invitadas a su conversación y después habrá un diálogo entre ellas y luego abriremos el diálogo a todas, ¿de acuerdo? Así que, Yune, te tomo la palabra. Yune es madre en pareja bollo y periodista. Y la experiencia de pasar por distintas modalidades de la reproducción asistida la ha llevado a investigar y a escribir sobre el tema, especialmente en Picara Magazine, la revista feminista de la que es fundadora. Y esta tarde, como os digo, lleva a ella la moderación. Pasadlo bien. Bueno, baskerrik asko, Meri, ahorkezpenagatik, eta bat ez ere zure lanagatik, bai Merik zeinudanek, bueno, hilabeteak dara matzate espazioa usortzen, eta guretzat, niretzat eta susanaren txat, ba, goza bat izan da, eta familia berri bat eraikidugu nola baitez. Igual, Merik ez du kontatu, aziera batean, Euskal Herriko proiektua izango zela, baina konfinamendua heldu zen, eta orduan virtuala bihurtu zenez, bazabaldu genuen, ez, eta egon dira parte hartzen Granadako Bikoteak, Balentziakoak, Kataluniakoak, uste dut ez dudala inor usten, gerora larrabetsuna egin genuen topaketa bat, eta, bueno, hor gabiltza ez, aurrez aurreko formatuak eta virtualak partekatzen. Na, kontabak el proiektu inicialmentez ubikaban en Euskal Herria, eta, berriko horrekoa horren kontukoatzen zuten. Euskalatzea horrekoak zuten, harrekoa horretan zuen. Baina, eta horrekoa horretan, eta horretan dut. Euskalatzea horretan benzin. Euskalatzen duan eta horretan bat aldiz, eta horretan horretan, eta horretan eta horretan. Hagoa horretan, granada eta, València, da, Katalunia eta horretan. Euskalatzeak, eta horretan, eskalatzea horrekoa horretan, en el larrabechu y ahí vamos combinando lo presencial con lo virtual y nada, bueno, yo un poco como por introducir el tema pues plantearía que la maternidad bollo no es un fenómeno nuevo que a veces parece que se habla de ello como algo emergente y que siempre ha habido madres lesbianas, pues por ejemplo si recordamos la historia de Elisa y Marcela, las primeras lesbianas que se casaron en 1901 en Coruña pues la maternidad también fue parte de su historia así como el exilio debido a la lesbofobia entonces bueno, pues creo que las lesbianas o las bolleras vivimos cierta tensión en que por una parte la lógica del heterosexismo nos libra un poco del mandato de la maternidad obligatoria, porque nadie espera de nosotras que nos reproduzcamos pero por otra parte pues muchas veces nos faltan esos referentes o nos vemos en esa soledad que mencionaba Mary entonces bueno, pues a lo largo de la historia ha habido madres bolleras que lo han sido pues por distintas vías ya sea por haber tenido encuentros anteriores o momentáneos con hombres, ya sea madres por adopción o por estrategias de inseminación con conocidos de distintas maneras pero desde los años 90 la cosa ha cambiado un poco porque con la popularización de las técnicas de reproducción asistida las lesbianas nos hemos convertido en un nicho de mercado para esa floreciente industria privada de la reproducción humana entonces bueno pues en países como el Estado español o como Argentina que son los dos contextos de los que vamos a hablar hoy pues también la legislación ha recogido el derecho de las parejas del mismo sexo a formar familias aunque con discriminaciones que muchas de vosotras conoceréis seguro y luego por otra parte en la sanidad pública o sea, está por una parte la sanidad pública en la que se nos ha ido incluyendo y expulsando por momentos a las lesbianas de los tratamientos de fertilidad y por otra parte pues este sector privado que nos vende productos con una lógica muchas veces muy heterocentrada como hablaremos en la sesión de hoy entonces bueno pues en el caso del Estado español pues tenemos una ley que nos marca un único camino que es que para que las dos madres seamos reconocidas como tales en el caso de los proyectos formados por dos o sea, en pareja pues bueno sabemos que nos obligan a casarnos que en principio tenemos que presentar un certificado de un hospital o una clínica y que eso también desincentiva otras maneras de procrear que no sean las que les sale más rentable a esta industria de la reproducción asistida entonces bueno este es un poco el contexto por el que personalmente me parecía muy importante que desde el bollo feminismo o como le queramos llamar construíamos un discurso crítico crítico no de demonizar a la industria de la reproducción asistida porque al fin y al cabo muchas hemos sido madres puestas vía y felices pero sí crítico pues en cuanto a eso a generar un discurso y observar qué intereses hay ahí en juego y que discursos muchas veces perversos o estrechos etcétera entonces bueno merik esan duen besala plana da lehenengo bi islari ditugu eta itzaldi batzuke mango dituzte amabos minutukoak eta gero gure artean sola saldía eta suen ekarpenak egiteko aukera izango duzue principios gastelanias izango da baina norbaite que euskera segin nahi badu ni presnago chatar envidia si chulche com omentuan vale entonces eso os presento a las dos ponentes que nos van a acompañar hoy por una parte desde Granada tenemos a Suafenol Flores se presenta como bollera feminista por tradición familiar activista por necesidad yo la conocí hace un montón de años porque vino a marienea a la casa de mujeres de Basauri como portavoz de feminismo sol del 15M y bueno psicoterapeuta y formadora especializada en salud sexual y reproductiva esposa por papeles también destaca en su presentación como muchas de nosotras y madre por reproducción asistida por elección Sua es una de las compañeras con las que nos estamos reuniendo cada mes también junto con su compañera Chus González García y ellas juntas han formado Alaya que es un proyecto profesional es un espacio para la escucha y el acompañamiento en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción entonces bueno por una parte Sua y por otra parte nos vamos a Buenos Aires y tenemos a María Luisa Peralta que la descubrimos a través del libro Maternidades Queer que ha publicado este año Egales coordinado por Gracia Trujillo y Eva Abril y bueno personalmente me pareció un capítulo muy muy estimulante y muy nuevo porque bueno ella aporta su formación como bióloga trabajó unos años en investigación y luego decidió dejar la carrera científica es activista lesbiana en el movimiento LGTB en Buenos Aires desde el año 96 fundó y fue parte de numerosas organizaciones entre ellas Les Madres y Antinatural Lesbianas por la Justicia Reproductiva ambos grupos dedicados a las maternidades lésbicas abordaban tanto aspectos ligados a las tecnologías reproductivas como aspectos legales y sociales es madre gestante por fertilización asistida en comaternidad lésbica ya tiene ya es adolescente su criatura y también está en proceso de convertirse en madre no gestante entonces bueno pues bienvenidas a las dos y doy la palabra primero a María Luisa para que haga una intervención de 15 minutos bueno muchísimas gracias muchas gracias compañeras por esta invitación me parece increíble el trabajo que están haciendo me parece fantástico y realmente es esta situación que decían de la necesidad que tenemos de poder encontrarnos encontrarnos con otras y poder intercambiar experiencias información es un poco lo que nos llevó a nosotras en su momento también a fundarles Madres que lo armamos bueno en 2008 y teníamos esa situación de que no éramos tantas todavía las líneas acá que estábamos haciendo uso de las tecnologías reproductivas en comaternidad y necesitábamos todo tipo de intercambios así que nos fuimos armando espacios yo escuchaba recién cuando vos decías que ahí se les popularizaron las tecnologías reproductivas en los 90 bueno nosotros acá tenemos como ciertas demoras y eso nos sucedió a inicios de 2000 en los 90 todavía era una cosa muy cara muy inaccesible y que hacían además pocos profesionales para los 2000 sí pasa a ser algo más accesible y entonces empezamos a recurrir un poco más masivamente a estas tecnologías y nos empezamos a encontrar ahí con distintos problemas por un lado el movimiento feminista de Argentina ha tenido siempre una mirada como muy negativa sobre las tecnologías reproductivas y lo ha considerado básicamente como encarnizamiento terapéutico porque hay como una corriente grande que en general desconfia de todo lo tecnológico pasa con otras tecnologías también y luego por esto que planteabas de que efectivamente hay un mandato fuerte sobre las heterosexuales de tener que ser madres pero se pierde un poco de vista que ese mandato no opera para todos no todas las mujeres recibimos el mismo mandato a las lesbianas más que que no se espera que seamos madres hay casi una prohibición hay una cosa de que no deberíamos ser madres porque por un lado por poner barreras y por otro lado porque se presupone que no seríamos buenas madres no somos aptas es más o menos el mismo tipo de pensamiento y de prohibiciones que cae sobre las mujeres con discapacidad y acá en territorios americanos sobre muchos pueblos indígenas que todavía hoy padecen esterilizaciones forzadas entonces hay un mandato de ser madres sobre todo un gran colectivo de mujeres cis heterosexuales pero unos contramandatos de no maternidad sobre algunos otros grupos de mujeres entonces bueno cuando aparecen estas estas tecnologías yo creo que de hecho lo que hacemos las lesbianas es una reapropiación de unas tecnologías reproductivas que nadie las pensó para nosotras o sea vamos a decir que esto surge el contexto en el cual se ponen a punto es un contexto de producción agropecuaria se ponen a punto como técnica veterinaria para mejorar la producción de características del ganado y luego pasa a ser usado en humanos con la idea de proveer algún tipo de solución de alternativa para parejas heterosexuales que tienen problemas de fertilidad entonces es pensado desde esa óptica de la infertilidad y luego pasamos a utilizar las lesbianas que en una gran mayoría de las que recurrimos no estamos teniendo problemas de fertilidad por supuesto que va a haber algunas que sí pero muchas no y eso es súper importante porque uno de los problemas grandes que nos encontramos y para los cuales necesitamos compartirnos información es que por rutina y yo creo que también por cierta convicción ideológica el sistema médico nos pone a todas en los protocolos de infertilidad pensábamos cuando intercambiábamos con las compañeras para la previa de esta conversación la pregunta era un poco cómo nos plantamos frente a esta industria médica de la reproducción qué herramientas necesitamos yo creo que una de las cosas es que necesitamos tener muy claro exigir un enfoque despatologizante porque creo que este es un aporte bien claro de los movimientos LGTB acá lo hemos hecho con nuestra ley de fertilidad y también con la ley de identidad de género en ese sentido digo es como un enfoque del movimiento de que nuestras existencias y nuestros proyectos de vida no sean considerados a priori y de un modo totalizante como cuestiones patológicas o patologizables o pensadas desde ese lugar entonces eso es un montón porque la verdad es que la diferencia en términos de dinero tiempo poner el cuerpo entre que te hagan o no una cantidad de estudios diagnósticos supuestos de infertilidad un tipo u otro de intervención para la reproducción etcétera es mucho entonces creo que un primer punto es ese creo también en esto que digo que hay una cosa de convicción que nosotras seguimos encontrando muchas barreras frente a este sistema médico hegemónico que es profundamente heterosexista y creo que hay muchas instancias de producir desaliento en nosotras para que desistamos de acceder a la maternidad entonces aparece esto el costo la dificultad para que te lo cubra bueno ustedes creo que la llaman sanidad privada nosotros aquí tenemos un sistema que es el de obras sociales que es como un seguro de salud que tenés en tanto trabajadora que es provisto por los sindicatos el sistema público y luego el sistema de las empresas privadas la ley hace que todos esos tres sectores tengan que cubrirlo pero siempre te ponen como un extra de trabas de papeles de impedimento incluso más allá de lo que la ley dice no hay buenas instancias de monitoreo y de regulación del cumplimiento entonces aparecen muchas arbitrariedades y luego esto otro que te pongan siempre en los protocolos de infertilidad que hagan hacer un montón de cosas y te pasen de un tratamiento a otro sin que puedas estar ahí opinando mucho decidiendo también son modos de penalizar las maternidades de éxito me parece entonces para mí es importante esto de hacer una revalorización de estas tecnologías porque efectivamente para nosotras son una herramienta para poder tener las familias que queremos tener de la forma en que queremos tenerlas pero por otro lado no perder de vista una mirada crítica y alerta sobre todo tener claro que nos enfrentamos con todo un entramado grande en un sector de la salud que es un negocio multimillonario entonces hay muchos otros intereses que están ahí como un poco en pugna con los intereses nuestros que tienen otros objetivos que no importan muchas veces algunas de nuestras necesidades entonces yo creo que ahí hay un punto clave que es como que podamos tener claro qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos cuando encaramos los proyectos de maternidad y recurrimos a las tecnologías reproductivas y tenemos que interactuar con el sistema médico a mí me parece que una de las cosas muy importantes que hacemos nosotras lesbianas cuando hacemos nuestros vínculos formamos nuestras familias pensamos en las maternidades y nuestras comaternidades es que justamente la cuestión biológica se corre del centro ¿verdad? no necesitamos que haya un vínculo biológico para constituir un parentesco la relación de madre-hija madre-hijo para nosotras no está basada en la cuestión biológica algunas tenemos una relación biológica con nuestros hijos y otras no y eso no nos pone en lugares distintos de maternidad eso es una cosa súper importante que hemos traído y que cuesta mucho que sea respetada digo cuando Jun decía que hay por ejemplo ustedes tienen la obligación de estar casadas para poder anotar a los chicos con las dos madres si están en un proyecto comaternal a nosotras nos costó mucho lograr no estar casadas y nos costó mucho desarmar la primera respuesta que nos daban que era bueno la que se embaraza y que esta y pare va y anota la criatura en el registro civil y luego la otra va y adopta entonces nos costó mucho demostrar que eso era una mirada totalmente heterosexista que nosotras no teníamos por qué estar adoptando a niños o niñas que ya eran nuestros hijos desde el momento de la concepción y que en los proyectos comaternales la concepción como hija o hijo era de las dos más allá de cómo se formara el cuerpo biológico entonces bueno sacamos del medio la cuestión de la adopción y logramos la cuestión de que no fuera necesario casarnos y eso también nos pareció una cosa súper discriminatoria porque acá en Argentina no es necesario que la gente heterosexual esté casada para registrar a los niños con madre y padre y tampoco le importa mucho a nadie hay algunos otros países de América Latina que son más conservadores y tiene bastante peso si la gente está casada o no acá francamente no y la mayoría de la gente se separa se vuelve a juntar son las famosas familias ensambladas las familias lesbicas también están ensambladas tenemos hijos hijas con una pareja con otra entonces logramos esto de que no fuera necesario estar casadas porque tenemos además de la ley de fertilidad un nuevo código civil que es una cosa superior a las leyes e inferior a la constitución y ese código civil reconoce la afiliación por la voluntad procreacional en los casos en los que se usan tecnologías reproductivas y entonces ahí aparece esto que también mencionaba Junde bueno hay que llevar certificados efectivamente tenemos que llevar los certificados de los centros médicos que demuestran que son los consentimientos informados que como pacientes tenemos que firmar también si nos hacemos cualquier cirugía o cualquier otra intervención pero estos consentimientos informados del campo de la salud han derivado en el instrumento que demuestra nuestra voluntad procreacional y que fundamenta la afiliación entonces ahora tienen todo un nuevo uso y eso trae otras complejidades pero bueno entonces digo nosotras tenemos ahí todo este enfoque donde corremos la cuestión de la biología como una cuestión indispensable para formar el parentesco para formar el vínculo para formar las maternidades en igualdad nos enfrentamos con una industria que básicamente es esto es una industria mueve mucho dinero y entonces aparecen otras cuestiones en juego por un lado hay como una intención de que nosotras en tanto pacientes paguemos mucho y quienes tienen que hacer parte del pago como estos seguros de salud privados tratan de pagar lo menos posible las dos cosas al mismo tiempo ellos pagar lo menos posible que nosotras paguemos lo más posible entonces por eso también a veces hay estas indicaciones de una cantidad de estudios y de una cantidad de intervenciones y entonces aparece también quien toma las decisiones en relación a cuáles van a ser los procedimientos que se van a hacer por ejemplo si te vas a hacer una inseminación el nivel de intervención sobre el cuerpo es muchísimo menor que si te haces una fecundación una inseminación es una cosa de un rato totalmente ambulatoria vas te inseminas es como hacerte un papanicolau y en 20 minutos te vas a tu casa una fecundación in vitro implica hormonación implica una punción en quirófano para retirar los óvulos luego la fecundación luego volver al quirófano para transferir los embriones bueno es toda otra cosa ¿verdad? ahora en esto de que quieren pagar lo menos posible quieren también que estés lo menos posible usando el sistema entonces en muchos casos acá nos pasa que la medicina privada o de las obras sociales te da tres inseminaciones no quedaste en esas tres inseminaciones te pasan en la fertilización in vitro eso es un problema porque justamente hay esta diferencia tan grande en lo que implica en términos no solo de dinero sino sobre todo de cuerpo de desgaste de cosa emocional y esa decisión muchas veces nosotras la perdemos como pacientes porque está en mano de estos administradores de los seguros de salud y a veces además nosotras no tenemos muchos elementos para confrontar eso con los médicos por eso es tan importante que podamos tener instancias de compartirnos información técnica de cómo es un procedimiento como es el otro qué se justifica qué no se justifica qué pasa con las hormonas cuáles son las probabilidades de éxito cuáles son las probabilidades de que inseminando te logres un embarazo bueno son bastante bajas digo la gente que queda embarazada la primera es solo gente a la que le es muy inconveniente gente muy joven que está con un amante casado el resto cada vez que queremos un embarazo nos cuesta un montón pero luego también está la cosa de que te venden una publicidad de que todo funciona bárbaro y entonces te venden la fecundación in vitro como que vas a quedar seguro y eso no es verdad tampoco la verdad es que si las inseminaciones tienen alrededor del 15% de probabilidades de lograr un embarazo con la fecundación in vitro hay un 40% que es mucho más alto pero es el 40 no es el 80 ni el 90 muchas veces la propaganda de los centros médicos te hace creer que con una fecundación in vitro seguro conseguís un embarazo entonces se generan también una cantidad de expectativas que después se vienen abajo y a veces tampoco hay mucho resto para afrontar esa caída de expectativas y también cuando hay que poner un montón de dinero de parte nuestra no es lo mismo cuando encaramos el proyecto diciendo bueno puede demorar tantos intentos puede implicar tal cantidad de dinero cuando sabemos que puede ser mucho más lo que nos prometen que va a suceder es muy importante para que sepamos qué recursos tenemos qué necesitamos términos de dinero de apoyo emocional de redes de tiempo para poder lograrlo y que estemos como mejor preparadas para lo que puede pasar para mí eso es bastante conflictivo esta cuestión de cómo las técnicas las clínicas de fertilidad se han convertido realmente en una máquina de propaganda de un producto del que te venden así como una cosa como mucha publicidad los sitios web tienen una cosa estética y súper positiva como si te fueras casi de shopping ¿verdad? y como esto y como una cosa de la que te pueden dar muchas seguridades y todo muy manejado y la verdad es que no la verdad es que hay mucha más incertidumbre la verdad es que hay mucho más que trajinar ahí entonces me parece que es clave que nosotras podamos tener ahí un lugar por un lado de plantarnos frente a tener certeza de que no estamos en situaciones en las que deban tratarnos como si tuviéramos problemas de infertilidad a priori en todo caso después eso puede surgir como una posibilidad y también estar en un lugar no muy pasivo tener información y poder discutir ahí poder postionar y tener expectativas como realistas en ese sentido a mí me parece que es importante esa idea de ciudadanía biológica que circula desde hace unos años como esto de poder discutir y dialogar individualmente pero sobre todo también colectivamente con el sistema médico en relación a todos estos procedimientos y no tener que estar recibiendo unas informaciones como quien recibe una palabra súper autorizada y que no se puede cuestionar poder estar en un lugar como más de paridad y más de eso más de interpelar y de pedir explicaciones mucho más claras y en un lugar como más empoderado en esto de lo que nos venden nos venden mucho también la cuestión del método ropa que es que en la pareja una funciona como la donante de ovocitos y la otra como quien va a llevar adelante el embarazo entonces le dan toda una estimulación hormonal a una que te hace producir un montón de óvulos se retiran los óvulos se hacen la secundación en vitro y luego se transfieren los embriones al útero del agua esto que puede estar muy bien también implica esto que decíamos toda una cantidad de poner el cuerpo una cantidad de dinero que no es necesario digo justo ahí veo pasar alguien que dice las hormonas las inseminaciones son con hormonación siempre no siempre no necesitan serlo yo no me hormoné para nada quedé en cuatro intentos tenía 33 años pero bueno eso digo hay algo ahí de cómo te sobrecargan de cosa médica muchas veces sin que sea necesario con la fecundación en vitro también pasa lo mismo porque si no si no tenés un si no estás teniendo un problema de fertilidad podrían perfectamente transferirte un embrión utilizando tu propio ciclo menstrual cuando tu endometrio está lista haciendo simplemente un monitoreo de cuando el endometrio está lista sin embargo no lo hacen te hormonan todas las veces las hormonas no son una cosa que no tenga ningún efecto tienen bastantes efectos y para algunas tienen muchos efectos mi pareja la pasó francamente muy mal con la cantidad de hormonas que le dieron para la fecundación en vitro hay otras que tienen efectos más leves pero es una cosa que te hace un nivel de interferencia en el funcionamiento corporal bastante importante bueno entonces digo en esto del método ropa algunas lo hacen ¿por qué? por temas de edad o por temas de salud no sé alguna que tiene endometriosis y entonces se le complica y está la otra pero con el óvulo de esta pero también aparece a veces esta idea de que si una pone el óvulo y la otra gesta las dos serían más madres podemos escuchar y leer testimonios de algunas parejas de lesbianas que dicen que sienten que así las dos son igualmente madres yo no quiero hacer algo que sea interpretado como una crítica a las decisiones individuales digo cada quien tiene motivos por los cuales necesita lo que necesite y decide lo que decide pero si me parece que en términos colectivos es importante pensar como en nuestras sociedades en general sigue teniendo un peso súper fuerte lo biológico muy central sigue habiendo esta idea de que la verdadera maternidad y la verdadera paternidad derivan de lo biológico te encontrás todavía con un montón de gente que se refiere a los donantes de gametas como el padre el padre biológico la madre biológica cuando se habla de la adopción el discurso de la adopción muchas veces habla de la verdadera madre aunque haya sido alguien que no quería friar y que se llevó a la criatura en adopción y está todo bien eso también pero ponerle ahí la cosa de la verdadera madre también hay algo que termina siendo culpabilizador de la mujer que decidió dar en adopción y por supuesto relativiza por completo la maternidad de quien adopta entonces es importante que tengamos presente esto que en general en nuestras sociedades siga habiendo un peso muy fuerte del componente biológico que las personas nos van a tratar de manera distinta si tenemos una relación biológica o no con nuestros hijos e hijas que por supuesto esto nos afecta también como lesbianas hay lesbianas que van a sentir eso mismo y a la industria le viene genial a la industria le viene bárbaro porque entonces ellos efectivamente toman esta línea de que entonces así las dos van a poder ser más madres de que entonces así las dos pueden participar de otra manera en el proceso y le ponen todo un redoble a la publicidad sobre esa cuestión y te lo venden como si fuera la alternativa lésbica para ser madre el método ropa entonces por eso digo me parece como siempre tratar con mucho cuidado y respeto las decisiones individuales pero estar alertas de que desde la industria y desde la mirada heterosexista va a haber una gran presión para este tipo de opciones para este tipo de intervenciones que no necesariamente es lo que podemos pensar cuando nos juntamos con otras lesbianas cuando nos juntamos con otras personas LGTB que han hecho otros modos de familia que podemos ahí repreguntarnos a priori qué es lo que se nos juega cada una en relación a las cuestiones biológicas qué es lo que nos pasa con lo genético qué es lo que fantaseamos también en relación a eso cuáles son los temores y siempre con esta alerta de que hay muchas de estas cosas que son explotadas por parte de industria médica porque a ellos les redactúa más dinero hacer esto es mucho más caro que hacer una inseminación simplemente entonces hay una intención de llevarnos para ese lado que es una técnica bastante estándar pero luego hay otras técnicas que son más experimentales esto que se llama fecundación in vitro a partir de tres progenitores es una técnica muy nueva quizás la hayan visto por ahí que lo que se hace es que se toman dos óvulos de uno se saca el núcleo y de otro se toma el núcleo y se lo transfiere al primero entonces te queda un óvulo como compuesto con el citoplasma de un óvulo y el núcleo de otro óvulo eso porque en el citoplasma hay unas partecitas unas organelas nucleares que se llaman mitocondrias que tienen también un poquito de ADN y entonces hay algunas personas que tienen mutaciones ahí y esto deriva en algunas enfermedades son pocas personas son enfermedades raras pero bueno hay gente que lo tiene y entonces se empezó a desarrollar esta técnica por supuesto una vez que tenés ese óvulo reconstituido después para tener una cigota y un embrión hay que sacundar con un espermatozoide por eso es tres progenitores tres personas eso es una cosa muy experimental todavía que se empezó a hacer diciendo que justamente le iba a permitir a las personas que tenían enfermedades ligadas a las mitocondrias tener hijos y hijas biológicamente ligadas a ellas sí, ya terminó y luego se empezó a decir que esto era una cosa que nos servía a las lesbianas que esto era lo que nos permitía a las lesbianas ser las dos realmente madres que esto era algo que nos iba que había que hacerlo porque era la forma de realmente no estar discriminando a las lesbianas entonces se dio mucho empuje a la aprobación de esta técnica que ya está aprobada en Inglaterra y se está intentando aprobarla en Estados Unidos lo cierto es que el grupo que desarrolló esta técnica finalmente dijo que lo que les importaba era proponerla en el mercado para personas que tienen otros problemas de infertilidad ligados al envejecimiento digamos del citoplasma porque bueno con el desarrollo de posibilidades profesionales y de vida y demás muchísimas mujeres postergan la maternidad hasta después de los 40 entonces empezaban a encontrarse que había cierta infertilidad derivada de la edad y esta técnica permitiría como ser ofrecida para esa situación entonces finalmente ese es un mercado gigante pero para promover esas tecnologías se nos está usando a las lesbianas y a las personas que tienen esos problemas de enfermedad de la mitocondria como los grupos carismáticos y a quienes se nos estaría teniendo en cuenta y que se estaría haciendo este tipo de cosas por nosotros entonces bueno nada digo como para cerrar ya y luego seguimos la conversación esto que nos apropiamos de estas técnicas que nos permiten un montón de cosas que necesitamos gestionarlas en nuestros propios términos que para eso necesitamos mucho hablar entre nosotras darnos información información técnica información de redes información de cómo manejarnos frente al sistema médico información de expectativas realistas e insistir en que nosotras establecemos nuestros propios términos de maternidad y de parentesco que incluyen un componente biológico a veces pero que no es central no es determinante y que no hace que una sea más madre que otra y en ese sentido también estar alertas y discutir con el sistema médico y con el sistema legal porque el sistema legal también es totalmente heterosexista y heterocentrado y pretende como tolerar ciertos modos de las maternidades lésbicas en tanto puedan ser homologados a la pareja nuclear reproductiva heterosexual lo que se sale mucho de ahí y no entra en la imaginación de esta gente y no puede ser pensado como variaciones de ese molde queda prohibido por las leyes queda por fuera es que estamos en un lugar de igualdad es que desde un lugar de poder heterosexista nos toleran algunos modos de nuestras maternidades tenemos que seguir peleando mucho para abrirnos espacio en todo esto bueno y con esto cerré y ya luego pasamos a la compañera y después conversamos entre todas muchas gracias vale muchas gracias María Luisa y ya siento que te haya despistado la conversación en el chat pero es que una compañera preguntó cómo está la situación en el estado español y por eso le comentamos ciertas cosas bueno pues ahora Suba nos va a hablar especialmente de lo que atañe a las cuestiones emocionales y psicológicas del proceso porque son procesos que nos desgastan corporalmente pero también está esa dimensión emocional que muchas veces tal vez nos esté cuidando tanto y mucho menos con una perspectiva de diversidad así que adelante Suba vale buenas tardes bueno gracias gracias a todos a todos a todos por estar escuchando y bueno gracias a a las compas que se han jurado la organización y a María Luisa qué gusto escucharte cuántas cosas para ir comentando así que quizá luego salga en el debate sí yo me planteaba un poco como responder a la pregunta ¿no? bueno qué herramientas a partir de la pregunta que se necesitamos o podemos encontrar bueno las usuarias en general pero las bolleras o para minimizar ciertos efectos no de estos procesos de reproducción la pregunta o sea la respuesta así más fácil es conocimiento ¿no? conocimiento de médico técnico como decía María Luisa saber qué implica qué es conocer nuestro cuerpo conocer los procesos a los que vamos a ser cometidas las razones por las que se están decidiendo hacer ciertas intervenciones Suá perdona que te corte aquí te quiero preguntar ¿tienes unos auriculares a mano? porque con el chat parece que se oye como entrecortado quizás nos ayudaría vale voy a probar así desde más cerca y me decís si se sigue oyendo entrecortado vale de acuerdo pues adelante y si ahora me decidencia te avisamos vale ok eh si no vale retomo ¿no? y cuáles son esos efectos no deseados ¿no? bueno pues pues muchos de los que no nos hablan y de los que si nos hablaran claramente pues igual tomaríamos decisiones diferentes o desde luego entraríamos desde otro lugar en esto voy a hacer así como algún comentario sobre cuestiones generales de los procesos de reproducción asistida y luego algunas cuestiones específicas referidas a las maternidades y eficaz ¿no? entonces bueno lo primero es que sistemáticamente se ignoran los aspectos psicológicos y emocionales en el proceso que están ausentes en general de los protocolos especialmente de los en los centros públicos pero también en los privados veo aquí que dicen que se sigue escuchando entre costados vale pues voy a ir un momento a por a por los auriculares ¿vale? sí y también parece que es un problema de conexión quizás te puedes colocar más cerca del móvil por ejemplo bueno sí lo puedo intentar vale a ver si con esas dos cositas nos escuchamos guay sí voy a voy a quitar un segundo entonces cuando me tengo que cambiar de habitación voy a detener el vídeo un segundo voy a ver donde me coloco que sea cómodo para mí también vale y ahora voy a poner me coloco me coloco Gracias. Gracias. Hola. Hola. ¿Me escucháis mejor ahora? ¿O no? Yo creo que ha mejorado. Así que, bueno, después de esas cositas del directo, adelante. Gracias por recalcular. Vale. Bueno, ahora necesito tres segundos para reorganizar otra vez la cabeza. Bueno, sí, ¿no? La ausencia en los protocolos de toda la parte psicológica o emocional. Quiero decir, como en todo el sistema médico en general, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de esto. Esto en el espacio público, sobre todo, y luego la expectativa de que sea algo que sí se tenga muy en cuenta en el espacio privado, en las clínicas privadas. Y normalmente se generan ciertas expectativas de buen trato y de cuidado que en muchas ocasiones, bueno, no quiero decir la mayoría porque lo mío es sociología de barrio, como digo, ¿no? Pero bueno, yo lo que me encuentro cuando, sobre todo con mis pacientes, pero también con las experiencias cercanas, ¿no? Es que eso no se refleja demasiado en la realidad, ¿no? Como decía María Luisa, hay toda una mercadotecnia y una publicidad alrededor de esto. Y luego, pues se queda en eso, ¿no? En una estrategia de marketing. Sin embargo, se genera la paradoja de que, por otro lado, aunque no se tiene en cuenta, sí recibes mensajes a veces explícitos, a veces implícitos, ¿no? De esto de, sí que hay una creencia generalizada de que tu estado emocional y psicológico va a influir en el resultado. De una manera bastante pulpógena, ¿no? Entonces, bueno, hago referencia al artículo de June, ¿no? De relájate y llegará. Bueno, pues, en esas estamos, ¿no? Por un lado, no se atiende como se debería atender, pero por otro lado, se responsabiliza de manera individual a cada una. Evidentemente, son procesos que generan mucha ansiedad y en los que es fácil encontrarse una respuesta de chica, no te pongas así, ¿no? Que encima esto te viene mal. Y en el caso, normalmente, las intervenciones psicológicas que se proponen, sobre todo desde los espacios privados, desde las clínicas, son para trabajar más la cuestión del duelo genético o del posible rechazo genético cuando hay una donación de gametos, ¿no? O sea, que sí que hay cierta preocupación porque si el sémen es de donante en una pareja hetero, el padre pueda tener ciertos problemas en el reconocimiento de ese hijo, incluso la madre, cuando hay una hubo donación, ¿no? Pero es algo que normalmente en las parejas bolleras ni siquiera se tiene en cuenta, o sea, no piensan que voy a utilizar no gestante, esto es parte del debate de nuestro grupo, pero para utilizar un lenguaje común, ¿no? Que la no gestante vaya a tener algún problema, ¿no? Bueno, pues esto ya lo tendréis asumido, porque qué esperáis, ¿no? Aunque luego nombraremos el tema del ropa como respuesta a esto, ¿no? Por eso hablo todo el rato como de esta paradoja en la que no atiendo tus necesidades emocionales, pero relájate, porque si no vas a tener la responsabilidad de que no salga. No es tan importante la genética, pero por otro lado sí, bueno, todo el rato en un doble mensaje, ¿no? Que nos coloca en un lugar bastante incómodo. Y una de las razones que encontramos a este posicionamiento o a este lugar desde el que parten muchas veces es el énfasis en el resultado, ¿no? No es tan importante el proceso, cómo se vive el proceso, que sea un espacio más o menos de cuidado, sino conseguir sí o sí el embarazo, ¿no? A costa un poco de lo que sea, incluso de la salud física y mental, ¿no? De manera que, bueno, pues que desde lo público, en nombre de la eficiencia, se toman una serie de decisiones, ¿no? Ahora estábamos leyendo en el chat diferentes experiencias en las que se está empezando a hacer inseminaciones en ciclo natural, o sea, sin hormonación, a través de la sanidad pública. Pero esto es algo que va llegando poco a poco, probablemente también, efectivamente, como respuesta al número cada vez mayor de parejas de mujeres o de mujeres sin pareja que deciden hacer este tipo de procesos, ¿no? Y en lo privado se traduce en la idea del éxito y de las estadísticas de éxito, ¿no? Entonces, lo que te proponen es lo que más éxito vaya a tener, aunque sea a costa de tu bienestar físico o de tu bienestar psicológico, ¿no? Por eso muchas veces directamente te plantean la hormonación en una inseminación o te plantean directamente un GIF o te plantean directamente una ovodonación, ¿para qué vas a intentar, no? Y esto, bueno, pues cómo afecta también en función de la vulnerabilidad con la que tú llegas a ese proceso, ¿no? Porque depende de la edad que tengas, cuando cada vez el acceso a la maternidad es más tardío, ¿no? Depende de los recursos económicos que tú vayas a poder dedicarle a esto, ¿no? Y depende del nivel de conocimiento que tengas, porque tenemos también esta relación con lo médico en el que tú llegas y a ti te dicen un diagnóstico y te ofrecen un tratamiento sin mayor información y sin ofrecerte normalmente la posibilidad de elegir, ¿no? Te dan un poco la respuesta. ¿Qué pasa? Que a veces esto en la privada puede llegar al punto en el que tras X intentos deciden que prefieren no seguir con tu proceso porque no entra dentro de sus estadísticas, ¿no? Entonces, pocas veces es así de explícito, pero sí a veces se traduce en, bueno, pues en dejar pasar, en no llamar, no ponerse en contacto o disuadir, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cosas que estábamos viendo además ahora en el chat es las diferencias de los protocolos que hacen que el acceso no sea igualitario en función de los territorios o incluso del hospital de referencia, efectivamente, ¿no? O sea, que depende de tu distrito sanitario, pues tienes acceso a veces a unas cosas u otras, ¿no? Que en general implican un nivel muy bajo de decisión sobre el proceso, ¿no? En la sanidad pública, entonces, ni puedes decir el número de intentos, ni cómo se espacian esos intentos, incluso, como decía antes, el número de hijos que te cubre, ¿no? La seguridad social, ¿no? Pues yo, por lo que sé, allí en Euskadi son dos. Aquí en Andalucía, yo estoy en Granada, en el consentimiento informado, hay una cosa así un poco extraña, que es que es un hijo nacido sano, con lo cual esto da para otro debate, ¿no? ¿A qué se refieren y cuál es el específico de sano? Y bueno, yo creo que esto tiene que ver con esta idea de si necesitas un segundo hermano que por una cuestión genética, pero bueno, no sé, en cualquier caso, más capacitista no puede ser, ¿no? Y otra de las cosas que se obvian en todo esto y de las que no te informan es también el impacto sobre la relación de pareja cuando la hay que puede tener todo este proceso y este perito, ¿no? Bueno, entonces, yo pienso, escucho muchas veces, igual que cuando llegamos a la maternidad, decimos, pero esto no me lo habían contado de verdad. Sí, sí, era muy cansado, pero nadie me había explicado específicamente, ¿no? Tantos libros, tanto artículo que está saliendo ahora de esto no me lo habían contado y me habían estado engañando, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Es como, ah, pero que esto podía pasar y se sabía y nadie me lo dijo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que si nos dieran las estadísticas de probabilidad de embarazo junto a las del impacto en salud mental y física y en la relación de pareja, pues entonces podríamos decir que de verdad estamos firmando un consentimiento informado, ¿no? Pero por lo demás, pues es un consentimiento, pero más bien poco informado, ¿no? Bueno, y para mí otra de las patas fundamentales, ¿no? Es que se ignora los límites del propio proceso de reproducción. Vamos, no se ignora, se obvia, porque saberlo lo sabe, pero no te importa, ¿no? Tampoco. Y no es un conocimiento que tengamos así como de base. La mayoría de las personas que no nos informamos de manera activa y que conseguimos encontrar un sitio fiable en el que obtener esa información, ¿no? Porque internet está lleno de todo tipo de opiniones y todo tipo de estadísticas, por cierto, totalmente opacas, en las que la probabilidad de embarazo por inseminación es diferente en función de cada clínica privada o de cada unidad de reproducción y no están obligadas, aunque sí se las invita, pero no están obligadas a dar esos datos, ¿no? Con lo cual es todo como una cosa así un poco opaca. En este sentido, se ignoran o se obvian los límites medicotécnicos, los corporales y los psicológicos emocionales, ¿no? Entonces, bueno, esto supone que tú te vas encontrando con las cosas según estás haciendo el proceso, ¿no? Muchas veces basado en conocimientos escasos o, sí, o sea, en este sentido de, pues porque no sabes de qué te están hablando cuando te están hablando de esa técnica o de esa prueba o de esa intervención, entonces tú llegas allí y a ti no te informan el primer día de, mira, esto, bueno, depende de dónde, ¿no? Pero esto va a ser así, 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 si no sucede esto, entonces habrá que hacer esta prueba que implica esto y luego esto otro, ¿no? Como que yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, la información te la iban dando el primer día no te decían cuántos intentos al día, o sea, es algo que tú sabes porque preguntas, ¿no? Pero te dicen, no, vamos a ir haciendo intentos y depende. No está totalmente claro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué genera eso? Pues la pérdida de agencia y un lugar de vulnerabilidad mucho más grande, ¿no? Que, como decíamos, en función de cómo llegues ya al proceso. Entonces, retomando, hilando con esto del cómo llegamos, ¿no? Pues llegamos a un espacio preparado, como ya hemos comentado, diseñado y que espera a un patrón hetero de parejas que tienen problemas de fertilidad, ¿no? ¿Y qué nos encontramos ahí? Pues, de primeras, lesbojó vía explícita directamente, muchas veces, la posibilidad de encontrarte con la negativa a derivar de tu médico de cabecera y ya luego tú te encargarás de poner una queja o una reclamación o de cambiarte de médico de cabecera, pero esta idea de la posibilidad de objeción de conciencia, ¿no? Con un sistema que facilita utilizar otras excusas o otras trabas alegando a otras cuestiones, ¿no? Y luego una lesbofobia implícita que implica el propio desconocimiento por parte del personal médico de que tú puedes solicitar eso, ¿no? Por ejemplo, mi médico fue majísimo, pero no tenía ni idea. Me dijo, llámame la semana que viene, que me voy a enterar, ¿no? Entonces, bueno, pues que haya procedimientos dentro del sistema médico que sean ignorados por la persona que tiene que iniciar la derivación, bueno, pues es una lesbofobia sistémica que está ahí, ¿no? Y no conocen los protocolos, no saben si te tienen que hacer ellos la analítica o no. Esto también es diferente en cada comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que te hacen previamente una analítica y entonces el médico tiene una serie de baremos. Y entonces es como, si está entre 0 y 1 los niveles de hormona no sé qué, pues entonces no tienes acceso. Pero es entre 0 y 1 y el médico puede decidir que no porque tienes 0 y 1 o porque tienes 0 y 9, ¿no? Gente que no es la especializada, ¿no? Entonces de pronto ponen esa barrera y tú no puedes acceder a la unidad de reproducción sin pasar por ahí. Sin embargo, hay otras comunidades donde tú directamente te derivan y esas analíticas ya te las hacen en la unidad de reproducción, ¿no? Y es muy diferente. Y entonces aquí llegamos a lo que comentaba María Luisa, ¿no? De qué sucede cuando una pareja hetero llega por un diagnóstico de infertilidad, pero tú no llegas desde ahí, ¿no? Las mujeres solas o las maternidades bollos normalmente llegamos con la expectativa de que no tenemos ese problema de fertilidad. Entonces, bueno, aquí abro paréntesis. Esto lo piensa la sociedad en general de cualquier persona con un perro, ¿no? Después de años de persecución adolescente en los que te dicen que si te tocan con un palo te vas a quedar embarazada, que tengas muchísimo cuidado porque es algo totalmente probable, se olvidan de decirte que eso a partir de los 20-25 va dejando de ser verdad para que se convierta en improbable a eso de los 30 y 35 y que a los 40 ya es mentira cochina. Por mucho que tu abuela con 43 años tuviera su séptimo hijo. Y tú crees que vas a llegar allí con 42 o 43 años y que te van a hacer una inseminación y que te vas a preñar porque es que ese es el conocimiento que tenemos sobre la reproducción humana, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues aquí cierro ese paréntesis, ¿no? Esto da para otro temazo de muchos ratos de charla, ¿no? Pero entonces las bolleras o las mujeres solas normalmente llegamos con esa expectativa a la unidad de retro, ¿no? Entonces, cuando hay dificultades, ahí hay una diferencia porque el diagnóstico, entre comillas, de infertilidad o diríamos de subfertilidad coincide en el tiempo con... Pero es que ya ha pasado mañana, te propongo que te haga una in vitro, ¿no? Entonces, ¿cómo se facilitan o no facilitan esos procesos y qué nivel de presión hay, ¿no? Más allá de que... Claro, esto en qué se traduce, ¿no? Pues, por ejemplo, en una pareja hetero, para considerar que hay un problema de fertilidad, ha tenido que hacer 12 intentos durante 12 meses sin conseguir un embarazo, ¿no? Básicamente, follar ahí alrededor de la ovulación y que no haya embarazo, ¿no? A ti te hacen 3 o 4 intentos de inseminación y te dicen, usted tiene un problema de fertilidad. Pues no, no, perdona. Yo no me he preñado en 4 intentos, ¿no? Puede que tenga una dificultad en la fertilidad, pero puede que no. O sea, entra dentro de las estadísticas totalmente normales, por mucho que incluso haya habido hormonación. Entonces, bueno, pues, ¿cómo se extrapola, no? Y en periodos mucho más cortos de tiempo, te ponen ese diagnóstico que supone una mayor intervención sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, yo digo que es como un diagnóstico de infertilidad no confirmado. Porque es como, bueno, esto, ¿no? Vale. Ahora hago un salto. Tengo la sensación de que voy así como tocando muchos temas. Pero... Un pequeño apunte con el tema del ropa, ¿no? Suba dos minutitos, te quedan, ¿eh? Vale, vale, muy bien. Cómo hay, por un lado, una fuerte mercantilización, ¿no? Y cómo entendemos la afiliación todavía desde un patrón heteronormativo en el que, efectivamente, por un lado, no se trabaja el duelo genético con las parejas bolleras de manera como dentro de protocolo, porque se da, por supuesto, que lo tienes que tener asumido. Pero, por otro lado, sí que se ofrece esta idea de que va a ser más hije, va a ser más tuyo, ¿no? Y aquí nos encontramos con otra de estas grandes paradojas y de dobles mensajes, que es que en la mayoría de comunidades autónomas, y no digo todas para no pillarme los dedos, porque está habiendo cambios muy rápidos últimamente, si hay una razón médica por la que la gestante necesita una ovodonación, no se permite que la donante sea la mujer, vamos, la pareja, porque la donación de gametos debe ser anónima. Entonces, nos encontramos de pronto con que puedes tener, si lo quieres hacer a través del sistema público, que aceptar una donación de otra mujer, y no lo digo aceptar en el sentido de, vale, es que entonces voy a perder la posibilidad genética, no, no, lo digo también en el sentido de, prefiero, o sea, cómo voy a someter también a un proceso médico, a otra tercera persona que va a hacer una donación, entre comillas, bueno, esto es otro tema, ¿no?, de óvulos, y no lo va a hacer alguien que forma parte de la pareja, y que es parte implicada, si su cuerpo lo permite, ¿no? Entonces, bueno, y para terminar, normalmente, volviendo al cómo llegamos, en las bolleras llegamos como con una conciencia bastante frágil de nuestros derechos y con mucha inseguridad, ¿no?, porque a veces también hay lesbojovia interiorizada y dices, bueno, yo merezco esto si en realidad no tengo ninguna enfermedad y es una consecuencia de una opción personal, de un deseo, esto lo debe cubrir o no la seguridad social, y, bueno, esto es un debatazo en el que yo no pretendo posicionarme, pero que, que por supuesto, si es un derecho lo es para todo el mundo, independientemente de la opción sexual o de si tienes pareja o no, o infertilidad o no, pero bueno, pues, ¿qué pasa también, no?, como decía June, aunque sea algo de lo que nosotras hemos hecho uso, podemos ser críticas y también plantear ciertos debates, ¿no?, que se entrecruzan ahí, entonces, bueno, pues, para que todo esto sea más vivible y podamos acceder con conocimiento a esos procesos, ¿no?, es imprescindible que podamos crear esas redes de apoyo y acompañamiento en los procesos que nos den acceso a la información tanto antes de la toma de decisiones como durante y, bueno, y que ofrezcan un espacio seguro, ¿no?, que podríamos leer al menos desde lo que yo entiendo como un espacio transfeminista bollero que nos permita procesar y elaborar emocional y psicológicamente y también físicamente todos los diferentes procesos, los no deseados y los deseados, porque a veces después de cinco años buscando un embarazo cuando llega el embarazo el choque emocional es bestial y hay todo un proceso de duelo del propio proceso, ¿no?, o sea, que esto es también otro tema del que no se habla nada, ¿no?, y aquí me quedo y luego se lo vemos en conversación. Vale, es que recasco, Súa, nos quedan técnicamente 17 minutos pero vamos a darnos permiso de alargar diez minutillos, entonces estaba previsto que yo os hiciera un par de preguntas pero yo creo que como andamos mal de tiempo podéis ya levantar la mano por el chat o vamos a apuntar vuestro nombre quienes queráis intervenir con vuestra voz que es una opción y también está la opción de que escribáis preguntas en el chat y Mary las va a ir leyendo, ¿vale? Y mientras se va dando esto yo sí que os voy a hacer una de las dos preguntas que estaban pensadas pero voy a empezar por la segunda y es un poco las alternativas a este camino de intervenido médicamente ahí está la alternativa de la inseminación casera fue por ejemplo nuestro primer intento Susana y mío fue por esta vía compramos semen por internet al banco este danés Críos y desde hace unos años por presión del lobby de la reproducción asistida ya las personas particulares ya no pueden comprar muestras por lo que tengo entendido sino que tienen que ser profesionales de la medicina quienes hagan esa intermediación entonces os quería preguntar eso ¿por qué alternativas creéis que se pueden promover y que hay que pelear o ya sea pues eso inseminaciones con donante conocido que es algo que en España está prohibido o muy penalizado digamos la adopción me parece que es como un melón súper enorme entonces no sé si tal vez nos podemos ceñir a la vía biológica pero bueno pues como lo veáis y sí que os pido cinco minutillos cada una máximo máximo ¿vale? María Luisa bueno ok sí esto que vos decís nosotras acá todavía sí podemos comprar muestra en forma particular a los bancos pero igual después hay toda una cuestión con cómo registrar a los niños por ejemplo esto de las inseminaciones con donante conocido si estás casada finalmente te lo anotan como hijo de las dos y se desplaza la cuestión natural con el donante conocido pero si no están casadas eso está en un vacío legal y es importante porque la verdad es que muchas veces las lesbianas tenemos una historia de interacción muy mala con el sistema médico justamente todo esto que estábamos diciendo y esto que traía la cantidad de lesbofobia y de maltrato que tenemos y también la pérdida de intimidad ¿verdad? o sea la intervención de un montón de gente en un proceso de nuestra pareja entonces muchas veces hay un querer recuperar ahí agencia intimidad etcétera y querer hacer la inseminación en casa bueno con donante conocido si no estás casada acá no podés anotar a los chicos hubo algunos casos por vía administrativa y otros que hubo que judicializar a mí me parece que no está bueno plantear esto de bueno hay que ir a la adopción creo que son dos proyectos distintos que son todos igualmente válidos pero que también está bien querer un embarazo igual el proceso de embarazo en sí también puede ser algo que deseamos y entonces esas vías tenemos que tener todas las alternativas para nosotros con la adopción acá hemos mejorado bastante porque hasta hace muy poco cuando solo se podía casar la gente heterosexual la gente LGTB no podía adoptar conjuntamente ahora sí y además porque tampoco hace falta estar casada desde el nuevo código civil se da adopción conjunta a gente que está en uniones de hecho así que esa vía está pero también lo que me interesa mucho es insistir en el concepto de las familias multiparentales cuando son más de dos madres o dos padres que a veces es una pareja de livianas y una pareja de gays que tienen hijos en común entonces ahí también podría ser ahí tenés otra vez el tema de donantes conocidos podrías hacer la inseminación casera podrías probar todas las veces que quisieras porque está todo el mundo involucrado bueno eso acá lo tenemos taxativamente prohibido aunque hay tres familias así que se reconocieron por la vía judicial y a mí me parece que es súper interesante esa discusión de poner en cuestión el número dos para la pareja para la relación madura para la relación seria y también para criar hay una cosa ahí de la monogamia de fondo también que tiene mucho peso y traer esto bueno ¿cuántos recursos hay disponibles en tiempo en crianza en dinero en emocionalidad cuando son más de dos personas ¿por qué no? ¿por qué no poder tener ese tipo de familias ese tipo de alianzas también compatibles con otros proyectos de vida que tengamos y de desarrollo y es como un modo familiar que por lo menos en algunos contextos está muy ligado a las comunidades de la gente yo creo que es una discusión que vale mucho la pena dar eso también de las familias multiparentales completamente de acuerdo es una de mis obsesiones y en el próximo en la próxima jornada lo hablaremos también Sua vale bueno pues sí efectivamente o sea yo creo que por supuesto son necesarios otras posibilidades ¿no? que están muy condicionadas en España desde luego por el marco legislativo donde la paternidad está por encima de cualquier papel y de cualquier incluso acto voluntario ¿no? de de renuncia a la patria potestad y como eso incluso aunque hubiera un cambio legislativo a nivel social quiero decir desde la pediatra hasta la frutera te preguntan por el padre de tu criatura aunque sepan que eres dos bolleras y nadie habla de donantes y a la gente le gusta preguntar por la genética y que pero no sabéis si era alto el padre ¿no? estas cosas así entonces claro o sea como que más allá de la cuestión legal pues qué pasa con qué es lo que la sociedad acepta y no acepta y hasta qué punto tenemos también bueno la fuerza de convivir con eso también y de luchar contra eso ¿no? bueno en cuanto a la autoinseminación aparte de efectivamente de cómo la pugna por el mercado de la reproducción ha supuesto un cortapisas para para recibir en casa el material genético ¿no? que supone a nivel de autoconocimiento y de y de bueno de dedicación de esfuerzo y de tiempo para realmente tener posibilidades reales de conseguir un embarazo ¿no? entonces yo aquí la haría con algo que ha comentado María Luisa y que en realidad era el cierre de lo que yo había preparado también ¿no? que es como el derecho una reivindicación desde el feminismo bollero al derecho a la sexualización de los procesos de reproducción asistida ¿no? o sea hemos vivido toda un bueno históricamente ¿no? tras años de lucha se consigue bueno democratizar entre comillas al menos considerar un derecho el acceso a la sexualidad sin pasar por la reproducción ¿no? a través de los anticonceptivos de las leyes de aborto que ahí estamos todavía con ellas y lo que nos queda ¿no? aquí las técnicas de reproducción asistida parecen como respuesta a los problemas de infertilidad que se conceptualiza como una enfermedad ¿no? y aquí abro también un pequeño paréntesis no sé si recordáis que en 2016 saltó una noticia de que la OMS iba a clasificar la infertilidad como una discapacidad para que las personas solteras y homosexuales fuéramos consideradas directamente discapacitadas e infértiles que bueno llamar discapacidad la infertilidad o enfermedad es otro efectivamente otro gran debate ¿no? pero con esta idea de bueno como patologizar para garantizar el acceso ¿no? cuando hemos visto que esto sale fatal y solo hay que verlo con la transexualidad ¿no? entonces bueno así cerrando ese paréntesis ¿no? que yo creo que ese deseo de otras prácticas y de otras posibilidades tiene que ver también con eso ¿no? con ese derecho a la intimidad a la sexualización del proceso aparte ya de protegerte de la violencia obstétrica de la violencia lesbocóbica de los niveles de vulnerabilidad a los que nos vimos expuestas ¿no? y como eso no se tiene en cuenta ni desde lo público ni desde lo privado porque somos todavía como un probablemente un nicho de mercado muy chiquitito ¿no? y yo ahí sí me pregunto si una posible vía que no tiene que ver con saltarse la reproducción asistida sino con saltarse las grandes clínicas o a veces el sistema público si no nos da acceso o si es algo que podemos permitirnos ¿no? y que esto supone también una cuestión de privilegio capitalista y clasista el hacerlo a través de tu ginecóloga de referencia si tú tienes una ginecóloga de confianza feminista tú puedes hacer un proceso de diseminación con ella y es una mezcla y te da mucha más intimidad tú puedes negociar no sé ya depende ¿sabes? puedes negociar si te deja echar un polvo en la consulta no sé o si le deja participar a tu pareja luego en el momento de la inseminación ¿no? y como eso ni se conoce mucho ni se ofrece como posibilidad ¿no? que luego si tú necesitas una CIP pero ahí el poder de decisión es mucho mayor también sobre el ritmo porque puedes decidir pues no o sea yo por ejemplo aquí en Andalucía en Granada es como una inseminación tras otra sin parar y por ejemplo en Madrid en la Jiménez Díaz pasa tres meses entre inseminación y inseminación bueno pues poder tomar decisiones sobre eso sobre los niveles de hormonas sobre cuántos ciclos sin hormonación sobre ¿no? vale ya si lo hago de manera privada pues podré yo decidir bueno así como vale ¿podría agregar una cosita? ¿podría agregar una cosita a esto? acá sí podemos hacerlo con ginecólogas y ginecólogos las inseminaciones en sus consultorios no necesariamente que en una clínica te venden la muestra particular o a tu médica eso es también como importante y algunos sí que dejan que te insemine tu pareja también pero siempre depende de la buena onda ¿no? no es algo que esté protocolizado quería decir en esto que planteabas de la OMS estuve hace dos semanas en una consulta convocada desde la oficina de Bachelet el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre infertilidad y tenían un enfoque radicalmente distinto súper bueno de lo que llamaban infertilidad social para analizar las barreras de acceso para poblaciones LGTBI y para otras personas también a la fertilidad es como me pareció llamativo porque era un enfoque realmente muy bueno y lo último que quería como comentar en esto de que no podemos decidir en esto que vos traías sobre cómo están centrados en el éxito en el éxito en lograr un embarazo y poner todo el objetivo ahí eso va junto con lo que hablábamos de la publicidad que hay para esta industria privada porque la idea de éxito es parte del mensaje publicitario te dicen esta clínica logra tantos embarazos al año entonces si para eso te pasan de prepo a no usar tus óvulos si no hubo donación bueno no les importa para una puede ser muy distinto una puede elegir decir bueno quiero intentar con mis óvulos aunque tenga 43 años y si no quedo no quedo pero no quiero usar ovo donación por motivos personales yo creo que la gran cuestión es defender que las decisiones sean nuestras y defender que podamos llevar adelante los proyectos que nosotras queremos ahí te come esto te come la decisión de otros que va en función de otros intereses y muchas veces ese es el dinero idea de éxito en esta publicidad quería agregar vale alguien quiere intervenir a viva voz que nos haría como ilusión mientras tanto quería leer una aportación que ha hecho Yanire compañera activista de Feministalde que dice es un hecho que estamos en un contexto de capitalismo reproductivo y como feministas es súper interesante tener un debate para un posicionamiento colectivo más allá de las experiencias individuales que nos nutren y nos atraviesan y plantearnos la necesidad además de marcar límites colectivos algunas bioeconomías y hablar sobre ovodonación embriodonación gestación subrogada etcétera entonces justo esa era la otra pregunta que bueno esperad eso repito hay alguien que quiera hablar y si no como la veo otra pregunta tenía que ver con esto se la hago no me puedo animar no veo donde es lo de levantar la mano pero es lo hago así bueno es que ricasco por crear este espacio de conversación colectiva aunque sea a través de la pantalla la verdad es que es un gustazo escucharos María Luisa y Súa y bueno y veros al resto también mucha gente conocida y otra que no conozco y bueno está fenomenal nada un par de comentarios así que me sugerían las intervenciones y bueno el hilo un poco del debate era que pensando en como decía María Luisa lo de que la cuestión de la técnica ropa tenemos que más allá por supuesto de las decisiones individuales tenemos que pensarla colectivamente ¿no? porque yo creo que tiene muchas implicaciones avueltas con cosas que andamos pensando aquí como la biología etcétera estaba pensando también con algo que ha dicho Súa de que no se considera en el caso de que a ti tus óvulos no funcionen no se considera que te puede donar tu pareja ¿no? pero estaba pensando justo que en el caso de dos mujeres cuando estás casada precisamente ahí sí se puede hacer la abodonación cosa que a una mujer etera no puede decidir qué óvulos quiere que le implanten ¿no? en nuestro caso me parece que esto puede ser un ejemplo de precisamente de reapropiación de esas tecnologías como apuntaba María Luisa porque es el único caso en que se permite que una mujer diga qué óvulos quiere que pueden ser los de su pareja si está casada con ella solo si está casada pero bueno por ahí ¿no? creo que es eso me parece que puede ser un ejemplo de reapropiación ¿no? pues utilicémoslo si así queremos que sea ¿no? y luego muy interesante claro lo que planteaba Jun también de las alternativas ¿no? pues estas grandes preguntas que nos hacemos ¿no? nosotros por ejemplo también intentamos la inseminación casera y también nos echamos unas risas cuando nos llegó la urna esta de críos y tal no sabía que ahora no se podía hacer pero en fin ya sabemos que otras otras opciones como por ejemplo yo que sé un amigo gay y así y es que son luego muy complicadas ¿no? por la cuestión del marco legal ¿no? y creo que aquí es una cosa que tenemos realmente que batallar ¿no? el marco legal nos limita muchísimo a la hora de inventarnos otras formas ¿no? pero no solo otras formas por ejemplo que no seamos parejas monógamas ¿no? sino otras formas de crianza colectiva más allá de las propias parejas o sean dos tres cuatro las que queramos ¿no? y estoy pensando que esta idea de que para criar un bebé hace falta una tribu ¿no? y creo que muchas veces por ejemplo en nuestras parejas perdón en nuestras crianzas el papel de las tías ¿no? de las amigas ¿no? creo que está siendo fundamental por lo menos en mi caso y en el de muchas conocidas ¿no? así que creo que una batalla que tendríamos que dar es esta el cómo ampliar los marcos legales para poder incluir a otra gente ¿no? que está muy cercana y está colaborando realmente está siendo parte importantísima de esa crianza no sé cómo lo veis pero creo que por aquí creo que por aquí está una de las de las grandes batallas ¿no? incluso más allá de la pareja no monógama ¿no? otras personas que pudiéramos ir incluyendo ¿no? en esa crianza colectiva gracias yo de hecho lo veo relacionado incluso al debate de la gestación subrogada ¿no? porque es como la otra cara de la moneda lo de que se hayan roto esos acuerdos ¿no? entre maricas y bolleras pues han pedido la palabra Tania Irías que también me hace mucha ilusión que intervenga porque la conozco desde Nicaragua y luego Arena así que adelante Tania Hola Jun hola chicas pues yo también voy aventada en este en este tema porque pues tampoco es un tema como de los míos como de lo que me ha tocado tratar pero también agradezco la oportunidad la verdad es que entré muy animada de oírlas y sobre todo por eso porque porque es para mí la posibilidad de conocer otro mundo porque del mundo donde yo vengo esto es un tema que está muchísimo más allá de o sea y no lo digo como bailo pobrecita de donde yo vengo sino como para reconocer esas luchas y esos desafíos diferentes que tenemos todavía las mujeres lesbianas en los diferentes contextos y por ejemplo en el asunto de la maternidad aunque sí estoy en el proceso de maternar y con mi pareja pero o sea son unas maternidades tan complejas y difíciles que inclusive hemos pensado en nunca hablar de ellas verdad porque realmente aún son muchísimas las mujeres lesbianas que resienten y que siguen cargando mucha culpa incluso por no poder quedar embarazadas o por nunca haber tenido hijos sobre todo con mujeres de zonas rurales y con mujeres pues de Centroamérica particularmente que hemos trabajado se se oye mucho como yo de lo que me arrepiento es que nunca pude tener hijos y ahí pues lo que denota es evidente la evidente diferenciación entre entre las clases porque hay otras mujeres en Nicaragua que sí han podido acceder a través de la fertilización in vitro por ejemplo que luego también es el desafío de que la gente pregunta y y esto de que entonces no estoy hijo biológico porque no se no fue una fecundación natural y como siempre estamos además luchando contra esa denominada naturaleza que es a veces conveniente la interpretación y otras veces ajena a nosotros porque como no nos ven como seres antinaturales y para unas cosas somos naturales y todo esto entonces es demasiado complejo pero creo que todavía incluso el hecho de siquiera poder establecer los límites en un proceso es un desafío porque para una mujer que esté desesperadamente convencida de que quiere ser madre creo que no no va a medir en el proceso como a qué tipo de hormonización se somete porque en realidad muchísimas ni siquiera la información concreta se recibe de los médicos y particularmente nosotras hemos pensado ahora que estamos en España en hacer un proceso de de fertilización pero como somos refugiadas también pensábamos se imaginan que dirán ahora entonces estas refugiadas vienen aquí a tener hijos y todos los estipuas que hay sobre sobre nosotras pues sobre las que migramos y por las razones que migramos y entonces es realmente el asunto de la maternidad también un asunto muy complejo que nos acompaña a muchas y pues agradezco por lo menos escuchar otras experiencias más amigables con con el tema y y realmente son cosas que uno ni siquiera se plantea siempre andas pensando que son temas que no nos tocan o sea ese principalmente es un tema que no hemos puesto en nuestras agendas porque son tantos los que tenemos atrasados que no hemos podido llegar ahí sobre todo las mujeres lesbianas de Nicaragua no estamos en esas verdad y las de Centroamérica también podría sumarlas como a muchas a las de Nicaragua pero muchas gracias yo un gusto ver lo mismo arena adelante voy hola quería recoger lo que ha dicho Gracia de igual unirse y trabajar un poco como replantear los límites legales los marcos legales solo quería decir que si algún día a alguien se le ocurre hacer un grupo de trabajo para empezar a plantearse eso que a mí me interesa si por el tema este de la pues de las acompañantes incluso fuera de la pareja no monógama dietas bueno todo lo que pueda pueda ser y quería preguntar si alguien me puede contar un poco bueno rápidamente o recomendar algún he visto que habéis pasado algún artículo pero algo más quizá cuáles son los límites legales al a la a ver al donante conocido digamos un amigo gay un colega así que que pasa luego no estoy muy informada y me gustaría saber si alguien me puede orientar un poco bueno o sea la cuestión es que lo primero que no hay como un cauce legal con un marco específico en el que tú puedas hacer un acuerdo de exención de o sea la cuestión es que como de una donación no anónima una donación conocida entonces hay casos hay personas que acuden a una notaría y hacen como su especie de contrato la realidad es que luego eso a nivel jurídico no tiene validez y en España se reconoce la paternidad genética y esa persona va a tener derecho en cualquier momento a solicitar tener relación y hay casos bueno hay muchos casos algunos bastante conocidos de esta situación entonces la legislación española siempre prima esa paternidad bueno quiero decir es una legislación con un nivel de misoginia y un nivel de patriarcalidad altísima quiero decir si estamos aquí batallando con el SAP con el síndrome de alienación parental que no vamos a conseguir que de pronto no se reconozca ese derecho por otro lado también a ti te colocan en lugar de poder decidir solicitar que ese donante tenga que hacerse cargo de la pensión alimenticia o de ciertas cuestiones legales así como muy breve seguro que alguien aporta algo más de información vale María Teresa no sé si quieres comentar algo con lo que decía Janir del capitalismo reproductivo mi otra pregunta que no va a dar tiempo tenía que ver con eso porque no sé si sabéis que tanto España como Argentina son potencias cada una en su continente en la industria de la reproducción asistida y bueno en parte porque tienen legislaciones más abiertas que los países del entorno pero en parte también porque esas legislaciones permiten la donación de óvulos y de esperma en ciertas condiciones entonces bueno a mí ese es un tema que me interesa mucho y os recomiendo echar un vistazo al trabajo de investigación de Sara Lafuente Funes que habla como también hay una lógica patriarcal por la que en las clínicas es más habitual en parejas hetero que tiren de la ovodonación que no que sustituyan el semen del hombre por semen de donante entonces este es un temazo porque al final si España es líder mundial junto con Estados Unidos en reproducción asistida es porque hay un comercio de óvulos del copón bajo el eufemismo de donación y con unas condiciones y bueno una opacidad en cuanto a lo que implica para las donantes es importante entonces quería bueno pues era una cuestión que me parecía importante abordar y que nuestro discurso crítico no sea solo como madres potenciales sino también pues como feministas como tías precarias que a veces nos hemos planteado donar óvulos en algún caso igual lo hemos hecho y de ahí también la invitación a pues bueno a construir el discurso lesbofeminista sobre como decía Janire sobre este tipo de prácticas y también las técnicas experimentales inseguras que mencionaba María Teresa si os parece os dejo a cada una una frase de despedida un poco y luego le doy paso a Mary para que haga el cierre ¿vale? María Luisa ¿algo? ¿estabas hablando de la otra? sí estaba hablando de la otra sí va a su bueno sí no tenemos mucho tiempo para entrar en eso pero me parece súper importante que pensemos en todas las partes que estamos implicadas en todas las dimensiones de los procesos de reproducción asistida y que pensemos desde esas perspectivas múltiples me parece como fundamental ahí Gracia planteaba lo del anonimato esta cuestión de lo que se paga la verdad es que el material biológico en el campo de la reproducción tiene un tratamiento totalmente distinto a lo que sucede en el resto de las donaciones de tejidos y lo que fuere y de órganos ¿verdad? yo también creo como vi ahí el mensaje de Gracia que hay un valor muy fuerte en el anonimato pero nosotros en Argentina por ejemplo lidiamos con toda una carga súper fuerte con la biología y la identidad y el origen y la identidad muy limitada a lo biológico porque tenemos todo el peso de la dictadura y todo lo que han hecho las abuelas de Plaza de Mayo para recuperar a los nietos apropiados por la dictadura basado en buscar el vínculo biológico entonces la discusión sobre el anonimato de las gametas que para muchas lidianas es muy valioso este anonimato tiene súper atravesada por esa experiencia social y esa memoria colectiva de la dictadura y el trabajo de organismos súper valiosos y muy respetados entonces bueno creo un poco esto que tenemos como un montón de dimensiones hay un montón de participantes las donantes de gametas nosotras el sistema médico que necesitamos miradas integrales necesitamos conversar mucho entre nosotras necesitamos conversar mucho entre quienes utilizamos los servicios como como futuras madres junto con las donantes junto con los donantes también hay muchas cosas que circulan también muy negativas en relación a los varones donantes de gametas mucha cosa racista mucha cosa homofóbica son conversaciones que estaría bueno tener en términos de paridad y de manera muy integral ¿no? y pensar toda toda esta posibilidad de plantear estrategias y discursos colectivos que nos fortalezcan y sobre todo eso que amplíen los márgenes de libertad y llevar adelante nuestros proyectos de vida o al menos intentarlos poder intentarlos en nuestros propios términos y bueno agradecerles muchísimo a ustedes compañeras por la invitación y a todas las que han estado escuchando y participando maravilloso así que muchísimas muchísimas gracias por esta oportunidad que fue hermosísima y estemos en contacto ¿se han abierto un montón de preguntas pendientes y de debates que efectivamente tienen que ver con cuestiones que es importante que vayan más allá de las decisiones individuales y que podamos tener también referentes bueno de posicionamientos feministas pero también de cuestiones bioéticas ese conocimiento médico técnico que se nos usurpa también porque se nos usurpa el conocimiento sobre nuestros cuerpos para poder tomar las decisiones porque por un lado muchas veces son decisiones tomadas después de de haber pasado por muchos procesos que creíamos que no íbamos a pasar y nos vemos tomando decisiones que creíamos cruzando líneas rojas que nos habíamos incluso puesto a nosotras en esta dificultad también por bueno por hacer a veces los duelos o por asumir ciertas limitaciones de los procesos que no esperábamos de cómo nos relacionamos también con con nuestro propio cuerpo con nuestro propio deseo de maternidad y si no yo ahí siento como la necesidad de de una narrativa compartida en la que apoyarse y un espejo en el que mirarse para no tomar las decisiones solas en nuestra casa en nuestra pareja con nuestras circunstancias de de ese momento y eso y siendo conscientes de que bueno pues de que cuando entramos no sabemos a dónde vamos a llegar y que está bien que los límites sean flexibles y es importante saber que eso puede suceder y estar preparadas para eso y bueno desde ahí lo mismo agradecer todas las intervenciones el espacio agradecer las ganas con las que nos quedamos todas demás y bueno y esperar que sigamos encontrándonos y construyendo desde esos diferentes lugares muchas gracias y les quiero Alex que ricas que voy hoy y a todo el mundo ha sido una gozada veros ahí en vuestros sofás y con vuestros vuestras vuestras peques en algunos casos Mary despides gracias gracias por vuestro interés la verdad que nos falta espacio en la pantalla para vernos todas y también nos faltan minutos para seguir todas las conversaciones que han quedado abiertas pero bueno seguimos el próximo viernes y dentro de dos también y agradeceros porque este espacio para escucharnos y para intercambiar juntís es fundamental y ya es que gracias